En Egipto, la colisión de dos trenes se ha cobrado la vida de al menos 32 personas. El accidente se ha producido este viernes a unos 4 kilómetros al sur del Cairo. Los equipos de salvamento han rescatado a miles de personas de los restos de los vagones siniestrados. Las autoridades han informado que alguien habría activado los frenos de emergencia en uno de los trenes, causando la parada inmediata del convoy y el coche de la otra máquina le chocó por la parte trasera. Por el momento se desconoce al responsable o los responsables de los hechos. El presidente de Egipto ha prometido un severo castigo para el autor de los hechos.